En materia ambiental hemos aprendido a mentir. Y lo que es aún peor, hemos normalizado la mentira. La mentira ambiental se conoce como greenwashing o lavado verde y también como ecoblanqueo o postureo ambiental. Se trata de una práctica engañosa por la cual se suavizan y hasta se falsean los impactos ambientales de un producto o de una determinada actividad. El problema fundamental del greenwashing no es de tipo jurídico o ético, sino que es sanitario, al afectar directa o indirectamente a nuestra salud. Y es un problema grave porque al falsear la realidad obstaculiza su resolución. Se pueden distinguir distintos tipos diferentes de greenwashing cada uno con su problemática y sus circunstancias. La forma más suave de greenwashing sería la que podemos llamar lavado verde evocador, en el que se utilizan elementos que muestran la naturaleza y toda una estética en la que predominan colores verdes o azules o sonidos del mar, de pájaros o del viento. Sería el caso de una empresa petrolera que se anuncia con flores y letras verdes o un fabricante de coches que los hace recorrer paisajes naturales de ensueño. Es un fraude ligero que solo funciona con consumidores no muy expertos. La cuestión se complica cuando una empresa cuya actividad es intrínsecamente insostenible promueve prácticas o productos ecológicos que no son representativos de la empresa. Sería el caso de una aerolínea que apoya la plantación de árboles sin revisar la oportunidad de sus vuelos domésticos ni el origen de sus combustibles. La publicidad realmente engañosa toma a su vez múltiples formas. Omitir una parte clave de la información para que la valoración ambiental resulte más favorable o directamente falsear informes y resultados. En el primer caso estaría, por ejemplo, el gas natural. Es evidente que el gas natural es natural. También lo son los demás combustibles fósiles. Pero aunque lo llamemos así, no estamos evitando que su uso caliente la atmósfera, lo cual es precisamente el origen de uno de los principales problemas ambientales de la humanidad, el cambio climático. En esta situación está también decir que algo no es tóxico cuando todo puede serlo dependiendo de la dosis. O las calificaciones de verde, respetuoso con el medio ambiente, ecológico, ecosaludable, etc., que inducen a pensar que todo está bien desde el punto de vista ambiental cuando podría no ser el caso. Decir que una verdura no tiene aditivos o que el agua de una botella es 100% natural son obviedades que pueden enmascarar una producción no ecológica de esa verdura o una explotación insostenible de un manantial. Algunas empresas llegan a ejercer influencia en leyes y normativas para poder mantener o rentabilizar su actividad económica, aunque sea contaminante, y poder aparentar así un comportamiento ambiental correcto. Es el caso de grandes empresas del sector agroindustrial que presionan por una legislación permisiva con agroquímicos como el glifosato, cuyos impactos en la salud de ecosistemas y personas están muy bien documentados. Por fortuna, se trata de algo que podría estar cambiando. La Comisión Europea ha planteado en 2023 una propuesta para combatir el greenwashing y proteger tanto a los consumidores como a las empresas honestas, tras constatar que más de la mitad de las afirmaciones ecológicas de las empresas sobre sus productos son imprecisas, engañosas o directamente falsas. Para ser verde de verdad y ser reconocida como tal y no engañar a los clientes ni hacer un juego sucio a las empresas que sí cumplen, debe poder comprobarse que toda la cadena de valores del producto es verde. Las afirmaciones verdes deberán basarse en evidencia científica reconocida, verificada de forma externa y deberán identificar los impactos medioambientales relevantes. Las etiquetas y la documentación que acompaña a los productos y a los servicios ofrecidos deben ser claras al respecto, verificadas por terceros y revisadas regularmente. Dadas las múltiples formas de greenwashing y su ubicuidad, es imprescindible que aprendamos a identificarlo y que encontremos la forma de denunciarlo. Es importante que la mentira vuelva a escandalizarnos, ya que el greenwashing no es solo un fraude, es una amenaza general a nuestro bienestar, empezando muchas veces por nuestra propia salud. Y salvo en los casos más insustanciales, debemos verlo como una actividad auténticamente delictiva ante la que debemos ejercer tolerancia cero.